La Fiscalía General del Estado ha aplicado en lo que va de 2023 20.100 pruebas de alcoholímetro en Chiapas. Como parte del proceso, aquellos a los que les detectan un problema grave de alcohol son remitidos al Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, el Centra, por un lapso de tres meses. Intervine un psicólogo para que practiquen lo que es una valoración psicológica y ahí determinar el tipo de tratamiento que tiene que llevar a cabo la persona como un tratamiento ambulatorio que es entrada por salida asistido por un psicólogo personalizado o en su caso, dependiendo del consumo, la frecuencia que tenga la persona puede ser remitido a una de las clínicas Centro en el Estado, que contamos cinco en el Estado de Chiapas. Sin embargo, para aquellos a quienes les aplican la prueba y su grado de alcohol no es excesivo, los retienen y los canalizan para evitar un accidente. Cuando la persona pasa en el operativo y está detectado por un punto, el 0.79, la persona puede ser remitida con un familiar o se puede vincular con un taxi para recibir el apoyo y él no continúe manejando el vehículo. Cuando ya sobrepasan al punto 80, entonces ya las personas tienen que pasar por un procedimiento que ya jurídico, donde ya son remitidas a la Fiscalía General del Estado, pasan un proceso legal y es ahí donde ya interviene la coordinación de Centra. Conducir bajo los efectos del alcohol está considerado como delito a ataques a las vías de comunicación. Lo que nosotros queremos transmitir con la ciudadanía es que el operativo es salvar vías. Lo que pretendemos nosotros es crear una seguridad vial y una seguridad para los ciudadanos para que todo aquel que maneje bajo los efectos del alcohol pueda en algún momento dado contar con esta parte preventiva y el apoyo también en el operativo donde cuando ya son detenidos con el aliento al alcohol puedan ser remitidos ya sea a la Fiscalía General del Estado por conducir bajo el efecto del alcohol o dos, también dependiendo del grado de alcohol que arrojen el intensilizer que es la prueba que se realiza dentro del operativo para que esas personas en algún momento dado puedan solicitar también el apoyo para que venga un familiar o en algún momento dado también tomar algún transporte público que en ese caso podría ser un transporte o un taxi. El operativo alcoholímetro es aplicado por la Fiscalía con la finalidad de proteger a la ciudadanía. Del 1 de enero al 12 de marzo se han detectado 275 personas no aptas para conducir y fueron remitidas a un familiar o a un taxi y 22 tuvieron que ser puestas a disposición del Fiscal del Ministerio Público por rebasar los límites de alcohol permitido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.